hola muy buenas a todos estamos aquí otra semana más en la sección de criticados de la página web hipernet tengo que mirar a jorge yo soy alberto y vamos a hablar del estrenazo de la semana que está ni más ni menos que la veía la bestia esta producción de disney vemos aquí publicidad alberto no pasa nada si lo que les paga la publicidad de fuente cosas que paguen la película de billy condom esa película de la semana la vida de la bestia la readaptación de disney del clásico animado del año 92 primera película nominada la primera película nominada a los que la mejor película a secas porque de aquella entre otras cosas de animación no había aunque se llevaban los de canción y banda sonora y estas cosas pero bueno 25 años después viene disney a presentarnos una nueva versión con actores de carne y hueso y con mucho mucho efecto digital y con muchos vestidos y muchos colorines y bueno que te pareció alberto prefiero que empieces tú muy bien nos vamos a pegar no no lo creo si no estamos estamos bastante un poco acordes de a ver es un es un intento como hace con todo lo que están haciendo ahora de hacer la versión real de las películas y bueno es una versión bastante equitativa lo que es la película sí matiz la versión real me hace mucha gracia porque sigue siendo que no es real también hablaba también del libro de la selva sólo había uno todo lo demás no era nadie pero bueno estamos hablando del bueno no es un dibujo animado son remixes como como david guetta no hacer ahora que estamos en la en el siguiente la es la moda del mash up y del remix y de entonces esto pues disney hace un la bella y la bestia fit en ma watson y ya está se quedan tan anchos y que te como que te ha parecido así pero no te preocupes nada me parece una película bastante grandita yo creo que no tiene ningún tipo de riesgo esta película te cuenta tal cual lo que es la película pero bueno como ahora está de moda meterle más metraje de lo que debe la película pues nos metemos otra media hora de no sabemos de que yo he visto yo he visto yo he visto el musical de la vida de la bestia que han introducido una canción que aparece como bien comentabas tú se parecía a los miserables la banda la canción se parece a cualquier musical de broadway las canciones del musical de broadway pues se parecen a cualquier musical de bueno pues meter un poquito más pues para hacer un poquito más de metraje la película y sí para justificar que la gente se gaste el dinero y no esté viendo lo mismo pero bueno al fin y al cabo y lo mismo pero más largo exacto bueno de la parte positiva yo creo que mc watson lo hace bastante bien está bastante logrado ese papel de dulce y independiente que es bella en la de dibujos en la película y bueno un poco más que destacar yo creo que hay algunas escenas bastante chulas aunque a ti no te parecen chulas a mí me ha parecido muy chulo la del festín a mí me ha gustado y otras no tantos como de no sé por qué en junio hace hay nieve pues por el hechizo de castillo eljo explican subrayado exacto bien bueno el director es billy condon que es el director de dream girls y el director de una de las de crepúsculo no me preguntas cuál porque yo me quedé en la 2 y ya fue suficiente y bueno sí bueno él ganó el oscar por el guión adaptado de una película guión adaptado guión original bueno por el guión de una película fantástica que era dioses y monstruos pero luego como director ha hecho cosas más discretas dream girls estaba bien pero bueno tampoco era para para hacerle un homenaje y aquí pues bueno los números musicales son bastante conservadores no hay ni plano secuencia ni excesos varios respeta bastante la escena del baile el original y respeta también aunque a ti no te guste la escena del inicio pero que es bastante clavada a lo que era en la peli de animación me refiero a la escena de bella en el pueblo yo creo que hay momentos hasta exactamente iguales de de las campesinas cantando a bella y siendo que es una muchacha peculiar y demás a mí me gusta sabes lo que me ha fallado a mí de ahí de que no haya sido un plano secuencia que está muy de moda esto de de hacerlo todo de todo de una vez yo ya sabes lo que pienso de los musicales es el plano secuencia que ya lo dije el la 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 o sea que no yo no es no no le falta un poquito de personalidad y de riesgo para alejarse del modelo original pero yo creo que el problema no es que no esté en plano secuencia sino que bueno que es que es muy poco arriesgada pero se puede arriesgar de otra manera que no sea haciendo plano secuencia ahora vamos a ver si todos los musicales van a tener que ser en plano secuencia por la mí la 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 esta para las maravillosas que quieras decir las maravillosas las que voy a decir bien las que haya tratado sí sí y qué más bueno que eso que los números musicales están bien pero son como muy 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 correctos no es pero mira el monta aquí el montaje de sonido si te deja la duda de están cantando ellos en directo porque está muy bien montada no la 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 no y os acordáis que yo dije que esperaba que no ganara los y ese óscar no lo gana ni el montaje y que está muy bien que los musicales haya montaje hombre que los montadores tienen que comer si hacemos todas las películas en plano secuencia dónde estarían los montadores estarían montando fiestas en vez de películas y sería una tragedia para el gremio pero bueno le falta un poco de riesgo en la dirección es muy pulcra pero bueno cuando te mueves en estos presupuestos también supongo que el riesgo que le habrán dejado a este hombre así es menos que cero exacto entonces bueno está todo como muy encorsetadito sí y qué te ha parecido a nivel visual a ti adverto por ejemplo a nivel visual visual del decorado el vestuario está el vestuario está muy bien yo ya cuando soy del cine te lo he comentado que a mí el vestido de bella pues no me ha hecho mucha ilusión también comparando con la última película de la cenicienta que el vestido era pomposo y maravilloso para mí era con la diseñadora del vestuario claro invitaba más excesos exacto sí además te das cuenta de que está esta película lo que es el vestuario que está muy bien es bastante más no simplón pero bastante más neutro que el de bella bueno de toda la corte al principio pero al final la escena guau pero no no es como la no es como la cenicienta la cenicienta es que era todo absolutamente todo sí estaba pomposo está hasta ella de mugurosa ella estaba ahí todo pomposa pues no no pega bueno pero bueno en esta sí que pega porque bueno estás en una aldea y demás ha querido buscar más yo creo no realismo pero bueno acercarse más a lo que era la moda de la época en francia y las cortesanas ya quería hacer como más lo han querido hacer más más con base real lo que tiene es que no deja de ser una fantasía y no está ambientada en ningún sitio concreto real entonces puedes volar más a esos excesos y bueno vestuario va a ganar el oscar igual te guste más o menos es una barbaridad la cantidad de vestidos que enseña y sólo la escena inicial que es absolutamente gratuita lo decíamos hay una escena inicial de baile en dentro de la entradilla de la película con el rollo de la chifera que no pinta absolutamente nada más que enseñarte vestuario pero claro es muy impresionante y el nivel decorados por ejemplo el castillo está muy bien los los decorados de cada de cada habitación está todo muy bastante está bastante a mí llega un momento un poco cargado claro este es el momento rococo de la película y creo que hay yo creo que hay un problema igual que hay otras películas que el diseño de producción y la decorados y demás te ayuda mucho a meterte en la peli yo me acuerdo por ejemplo de la película de guillermo el toro de crimson peak como se llamaba aquí la la cumbre escarlata esto ahí te ayudaba mucho a meterte en la peli no y la casa era como un personaje más pero aquí yo creo que es tan perfecto todo que te distrae en la escena del baile no puede dejar de mirar las lámparas porque además hace como planos aéreos como la peli de animación y no puede dejar de mirar las lámparas y los ventanales porque esto tan tan lujo que te distrae distrae yo creo que hay ahí un poquito exceso de riqueza aquí si vamos a agota es como estar ahí en no sé en el vaticano no yo no sé que salí como un poco está sobrepasado y a nivel efectos para mí lo mismo a ti te gustó pero no me gustó la escena que tienen del festín me parece que está bastante bien lo que pasa me satura un poco yo creo que tiene un fallo un poquito de expresividad te refieres a los personajes los personajes yo creo que le han querido darle tanta sobriedad a la película de que no 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 parecen no no el lindón yo creo que les falta un poquito expresividad el lindón el lindón el encanto que tiene la película exacto porque hablan porque si no no te das cuenta por menos el lindón no te das cuenta no no lo ves en no no igual que la taza la taza y la y la tetera es como de porcelana es que no sé a mí me parece los me parece los personajes bastante feos menos el de la El plumero El plumero, sí, está Me parece bonito El plumero Sí, que lleva 23 Un poco, ¿no? Que parece cualquier cosa Menos un plumero No sé Parece un pai pai, casi Exacto No sé A mí no me ha entusiasmado Ver los personajes del A mí los personajes encantados No me... No sé No, nos falta un poquito de magia Es cierto Sí Son demasiado... Obvios Me parece un elemento del... De la casa Sí, que todos estrambóticos Un poquito más humanos, ¿no? Sí Que yo echo de menos Y luego nos encanta A los dos Y Juan McGregor Con acento francés Como si no hubiese actores franceses Para haber puesto Pero bueno, claro Como canta un par de canciones Pues será la ocasión No, yo creo que... Podría cantar después de... Yo, yo, yo... Exacto Yo creo que han dicho Uy, este... Este hizo muy largo Tiene algo francés, ¿no? Ya tiene el nombre francés Pues vamos a meterlo A ver si cuela Y no cuela Pues queda un poco raro El acento francés Sí El acento francés Bueno, nosotros Nosotros la hemos visto En versión original Ah, sí, claro, claro La gente que vayáis a ver En versión española Pues escuchar a otra Sí Esta crítica no es para vosotros Estamos hablando De películas diferentes Exacto, exacto No tiene nada que ver Yo lo siento mucho Pero si os gusta Ver la versión española Genial Pero estamos hablando No En este momento Se nos acaba de quitar El 80% No, digo que estamos hablando De películas distintas Porque realmente Si hemos visto un musical Y la gente que canta es distinta Pues nosotros estamos valorando La versión original De la película Que es la que hemos visto Con las voces de Mawadson De Luke Evans Y de nuestro amigo Bestia El tipo de The Guest Que se me ha olvidado De nombre Dan Stevens Ahora Los que hayáis visto La versión en castellano Pues podréis valorar Las caras de Mawadson Y las voces De otros actores Y bueno Pues las críticas Serán las mismas Pero de películas distintas Yo lo siento mucho Pero es que es así Creo que no es musical Si no escuchamos Las voces originales No estamos valorando Los actores En su justa medida Pero bueno No entiendo No entendemos Lo que ha hecho Disney Aquí No lo entendemos Creer que Porque es una película familiar Los niños no pueden leer Sencillamente las canciones Además que están más acostumbrados A escuchar música en inglés Y es ridículo Exacto Porque los niños Exacto Escuchan música en inglés Hoy en día Mucho más que en castellano Lo veo yo en las radios aquí Haciendo los doblajes De las canciones de Sia Y demás Exacto Y que ven series de Netflix Perfectamente Y están muchas de ellas Como sabéis Sin doblar Y los niños ya se las saben Y videos de YouTube Exacto De series americanas Y de videos norteamericanos O sea que no pretendamos Ahora que esta generación No puede leer subtítulos Por favor No seamos ridículos Y que está muy bien El doblaje en ciertas películas Pero en esta No tiene ningún sentido Estamos hablando de canciones De algo como que Los actores han estado meses trabajando Trabajando la voz Trabajando el canto Trabajando el montaje de sonido Para que la boca encaje Con lo que están cantando Y luego vamos a ponerles una voz Por encima de gente Que bueno Que sí Que serán cantantes profesionales Pero que no tienen Los mismos matices Que puedan tener los actores reales Es una pena Lo que ha hecho Disney Y no lo entendemos Disney España O Disney Internacional Si lo han decidido así Sí, lo hacen así habitualmente En todos los países A mí es lo que más me molesta La película El resto Pues bueno Me parece una adaptación digna A la que solo le reprocho Yo por mi parte Que los añadidos O el extra Con respecto a la película De animación De metraje No hacen más Que subrayar O alargar De tener Situaciones que no deberían Ni detallarse Ni alargarse Ni alargarse No contamos nada No contamos nada No contamos nada Y este momento de viaje También relacionado Con la muerte de la madre De viajes En el espacio Y tiempo Es un poquito raro Me quedo un poco como Es como de ¿De qué forma se entera? ¿Se va a contar la bestia? No tiene nada que salir Pues cosas mágicas Que pasan Hombre Si le abro la taza Lo mínimo que puede hacer También es si quieren viajar Es parafernalia Yo creo que la película Peca de tener Demasiada parafernalia Si la película original Tenía mucho encanto Simplemente con la historia de amor Aquí han buscado Yo creo Excesivo ruido Hay mucho ruido También en la llegada Del castillo De Gastón Y compañía Bueno Esa también sale En la película habitual Pero es Es muy ruidosa Con mucho efecto Muchos personajes Muchas caídas Muchos empujones Pero es así La película Lo sé Pero es muy largo En la película Yo estoy seguro Que es la mitad En la película original Es la mitad del metraje Son dos horas y diez O dos horas y Sí, dos horas diez Que va a durar la película Y luego las canciones extra Que aunque sean del musical De Broadway O de lo que sea Yo no lo sé Si son del musical Todas o no Alberto me dice que sí Yo le creo Me parece que Las que no estaban En la película De animación original Subrayan lo que ya sabemos Como esta que canta Bestia Cuando Cuando Bella se va Del castillo Es como Voy a cantar Lo que ya sabéis Que todos siento Y con una voz muy engolada Y un tono Que me parece Los Miserables Pero me parece Cualquier otro musical Sí, sí Es una canción Muy muy estándar De En cuanto a lo melódico De De Broadway Pero Pero no aporta mucho Cosas Más cosas Emma Thompson ¿Qué te ha parecido Como señora Poch Y cantando la canción Y todo esto? La canción A mí me ha gustado Como la ha cantado Yo creo que es un momento Bastante Bastante chulo Porque además Su voz es una voz Bastante Reconocida Y me ha gustado Lo que no llego a entender Es el ¿Por qué ella? Ella tiene un niño Que tendrá 7 o 8 años Y la señora Pues tendrá 60 Me inquieta Me inquieta un poco Sí Porque hacen estas cosas De Que no cuadran En las edades Nos pasa también Con Laura Dern Ya lo comentábamos Que estamos de acuerdo Que puede ser Cuando quieran Pero vamos Hasta la propia película Hace un chiste De la abuela ¿No? Sí, sí De Ay, la abuela del niño No, no La abuela no la madre Es que podría ser la abuela Más bien Pero bueno Pero bien, bien Ella canta muy bien Yo creo que Es una digna Sucesora de Angela Lansbury Sí Y está bien Y luego vamos a hablar Para terminar De la super polémica Con el personaje De LeFou Yo no he visto nada ¿No has visto nada? Más que el final Un poco Ese guiño Gracioso Ese baile Apasionado Media décima Al segundo Que si pesteñeas Te lo pierdes Sí, bueno Hay guiñitos gays Obviamente Al personaje Pero es que Ya en la película original O eras muy tonto O ya se veía algo Lo que pasa es que No estaba tan subrayado Como aquí Aquí pues juegan con ello ¿No? Pero sí Tiene mucha pluma No sé, yo Tampoco le veo yo Que es un drama Bueno, no Depende en qué país estés Si es un drama O no es un drama En Rusia Por ejemplo Es un drama Que el chico O cualquier cosa Vamos A mí me gusta A mí me gusta el otro personaje El que baila con él Porque yo creo que ese sí Es el momento más gay Sí, exacto Que es un momento De travestismo Sí, que le gusta mucho Y a Marcianos Que era el primer personaje Sí El primer travesti animado de Disney Exacto Sí, sí Bueno A ver, es una tontería Que sale dos segundos No creo que ningún niño Se asuste hoy en día Por ver No Ale Fu con un poquito de pluma ¿No? Y tocándole así No, que es gracioso Es que no Sí, es empático Es como No hay tintas cargadas ahí No sé Hace proselitismo yo creo No De la causa Bueno Una tontería Pero como se ha comentado tanto Pues lo decimos Exacto ¿Y qué más? Emma Watson Yo la apruebo también Tú la apruebas Sí, yo te la apruebo ¿Y qué más cosas? ¿Y quién de los secundarios Te ha gustado alguien En concreto? Kevin Kline Como el padre Bien No, sí Está Sí, está bien Y Luke Evans A mí me ha gustado Me ha sorprendido Es un actor que no me gusta No, que además Que nunca tenía Un tipo de papel así Drácula y estas cosas Exacto Tiene un gran Un gran historial de películas Y ahí está bien Y canta bien Está bien Muy bien ¿Y qué te parece La bestia? La bestia Pues me parece Un maniquí Este señor Pero bueno Es una Barbie Ella Es una Barbie ¿Es un qué? De la Barbie No, no es una Barbie Bueno, con el pelo largo Es una Barbie Y luego cuando se le recorta Yo creo que el maquillaje Que no se ha ido a poner La Emma Watson Se lo ha puesto todo Tiene una melena Y un maquillaje El amigo Y bueno Con esto que hablábamos De las voces Y el trabajo de las voces Lo gracioso es que su voz De bestia no es No, claro O distorsionada O es otro actor directamente No se lo que ha hecho Está distorsionado Pero vamos Su papel Son dos minutos O sea que es una pena también Pues sí Pero bueno Pues Dan Stevens está 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 Venga Pólenos Aquí es cuando Nos van a sacar los cuchillos No, un 6 Es una peli correcta Y entretenida Yo le voy a Ya le voy a dar Un 6 y medio Entre el 6 y medio Y el 7 Un 7, venga Que le has puesto un 7 No me dejan poner el 6 y medio No vayas de digno No me dejan poner el 6 y medio Pues pongo el 7 Te ha parecido notable No, más notable no es Es un bien Un 7 es un bien Es más que Rogue One No, es igual que Tengo un puesto un 7 No, un 6 Aquí le dimos un 6 ¿Se acuerda? Bueno, pero porque Estamos en la misma media De 6 y medio Alguno te lo recordará Seguro El 6 lo pusiste tú Que es el que te está ahí Yo le dimos dos 6 Yo le puse un 7 seguramente O me entré tú Bueno, un 7 Lo veía la bestia, ¿no? Va, venga, va Pues no sé lo mismo Entre 6 y 7 Pues 6 y medio Exacto Sí, que está bien Y que bueno He hecho un taquillón Y ya está Que va a ser la película Si millones comentan Con promociones Pues es normal Que vaya a recordar Unos mil o mil y pico Y Emma Watson Pues le deseamos Mucha suerte En su carrera Después de Por el fin Hacer algo bien Porque después de regresión Se nos había olvidado Que podía ser Medio buena actriz Bueno Había hecho las ventajas De Marginal Y alguna más Un poco más decente Sí Se fue un poquito Al cine india Después de salir De Harry Potter Después se metió En esta cosa extraña De De la menación Exactamente Y después bueno Aparece de aquí Y se ha hablado Que iba a ser La prota De La La Land Se lo dejó Dijo que no Porque quería meterse En esto Y con razón Porque vamos La estrella es ella Entonces es mucho mejor Se la estrella aquí Que tener un Oscar No lo hubiese ganado El Oscar Yo te digo yo Que si es la Emma Watson No nos gana el Oscar No nos gana el Oscar Ni llega La La Land Exacto Porque también Con el que le iba a acompañar Con el que le iba a acompañar Exacto Bueno Siempre teníamos hablando Siempre de La La Land Hijo No sé Es que vivimos de reventas Alberto Es que hay Es como Somos one hit wonder Bueno Que nos podéis seguir Aquí todas las semanas Que por favor Ir a verla al cine Tanto esto Como Todas las que os comentamos Aquí hay que verla siempre Y que estaremos aquí Todas las semanas Para hablar del estreno De la semana Y Que muchísimas gracias Pues ahí Nos podéis seguir En las cuentas De Twitter nuestras Nos podéis seguir En la cuenta Os podéis suscribir En la página De YouTube Y también En la página web De Hipernet Y les estaremos aquí Todas las semanas ¿No? Sí En principio Si Dios quiere O quien sea Quiera Y el móvil Para grabar Y YouTube No lo corten Como si fuera Por debe Ya Seguro Pues ya está Aquí estaremos Hasta la semana Que viene Hasta luego ¡Suscríbete!